Hoy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día El Estadio Olímpico, un lugar con ese estilo de vieja escuela Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Italia Este es el dibujo que va a tener el equipo con tres hombres en ataque Sí, es un sistema que ha demostrado funcionar especialmente bien siempre que se juega con buen ritmo y hombres habilidosos en banda Será esencial que el equipo haga funcionar la combinación entre defensas y extremos Esto es algo que es importante recalcar, espero mucho movimiento con defensas sumadas al ataque Y desblando a los hombres en banda para pasar al medio y dar intensidad al ataque Pitido inicial y el partido está en marcha ¡Bernardeschi! ¡Chielini! ¡Se las ha apañado para... ¡Ah, ya salta! ¡Cabeldea! Buen centro, pero no tan buena definición Se anticipó muy bien el pase y se colocó para encarar la portería Ese movimiento tan bueno merecía algo mejor La manda arriba ¡Chielini! Quiere jugarla rápido hacia adelante Marco Berratti Emerson ¡Galopada por la bala! ¡Bernardeschi! ¡Un centro que va directo al área! ¡Bernardeschi! ¡Pandev! ¡Muy, pero que muy bien jugado! ¡Les ha sacado de apuros! ¡Chielini! ¡Giorguiño! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Balón para arriba! ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡Marco Berratti! ¡Cambia hacia la otra banda! ¡Y ahora tiene en sus pies la pelota! ¡Sobre el otro lado! Recupera el balón Recupera el balón Evitando que el equipo rival Creara más peligro Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Lorenzo Insigne ¡Cambia el juego! ¡Bernardeschi! Decide mandarla hacia adelante ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Qué opusión móviles! ¡Qué gran parada, señores! Es increíble que haya conseguido llegar Increíble Parecía un gol cantado ¡Bernardeschi! 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 Una lección de juego combinativo Ahora ¡Innovidad! ¡Bernardeschi! Balón en largo Podríamos estar hablando De un gol Si ese último pase Hubiera sido más preciso La intención era buena Sin duda Pero no encontró su destino ¡Insigne! Jorguiño ¡Qué forma de irse! Decide jugarla atrás La manda lejos Y no se complica Avanza junto al lateral del área Dentro del área Italia Trata de crear juego ¡Bernardeschi! ¡Exalta con potencia! ¡Qué providencial parada! Y así finalita Esta primera mitad del encuentro Esta primera parte Va a dar mucho que hablar En el descanso Con el cuerpo técnico Un partido sin goles Pero muy táctico Nunca se han visto En el jugador En la primera parte Gran trabajo de equipo Que no ha permitido al rival La posición del balón Ni siquiera crear ocasiones Claras de gol Ningún equipo Ha encajado un gol Así que Nos vamos 0-0 Al descanso ¡Vamos allá! ¡Comienza la segunda mitad! Italia En general Ha estado jugando bien Y puede sacar conclusiones Positivas de esta primera parte Pero ojo Han desperdiciado ocasiones Y tienen que buscar soluciones Porque de momento Absolutamente nada La controla Y tiene espacio Pretende buscar el centro Desde allí Se hace con ella Intentó la jugada individual Pero sin éxito Busca el desmarque Con un pase largo Y la recuperan Casi tan rápido Como la habían perdido Chiellini Italia Trata de crear juego Es una delicia Ver tocar el balón A este equipo La manda arriba Llega y se la lleva De calle Cambio de orientación Cambia el juego ¡Ahí va volando! Buena intervención Aplaudo el guardameta Aplaudo el paradón Del portero Está claro que se lo merece La atajada es bárbara Bárbara El portero Espía con seguridad El balón Centro de Insigne Balón para arriba Un gran esfuerzo Será córner esta vez Hay cambio Aprovechando que el balón Ha salido Bueno Entra al campo Uno de esos jugadores Ofensivos y rápidos Con la pelota Yo creo que le va a venir Muy bien el equipo Consiguió el saque de banda Quiere subir el ritmo Quiere subir el ritmo Dentro al balón El árbitro Deja seguir Oportunidad de gol Para desesperación De su rival El balón ha entrado Gol Las tablas se rompen Por fin En la segunda mitad Un remate de Pícaro Al rechace Vaya error tan grosero Ahora eso sí Hay que estar ahí Muy ágil Y muy atento Para llegar a esa pelota Italia Hace otro cambio Casi de forma consecutiva Berardi Sale al campo Para revolucionar el partido Sin duda Es una bendición Contar con jugadores Incisivos como él Y se rompió el candado 1-0 Bueno yo a esto le llamo El momento clave del entrenador ¿Qué va a hacer ahora? Pues vamos a ver Deja como está todo ¿Hace algún cambio? Difícil ¿eh? Marco Berratti Emerson Más en profundidad A Berardi Es para apagar el incendio El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada Tenía mucho peligro Prueba suerte ¿Cómo? ¿Cómo se puede fallar eso? Demuestran que han sabido Corre por eso Tras encajar el gol Tienen que seguir en esa línea Les pide a sus compañeros Que se la pasen Ha echado el resto Para desbaratar esa jugada No ha sido mal envío Pero la defensa ha estado soberbia Yo creo que ha cubierto bien la marca Gracias Gracias Gracias. Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. Parece que el árbitro va a permitir un doble cambio. Veremos si este doble cambio sirve para darle otra línea al equipo. Veremos. Llegamos a los últimos minutos. Aún les puede quedar una más. No pueden perder más tiempo en la medular. Tienen 15 arriba. Cambia el juego a la otra banda. Verratti. Malón para Marco Berratti. Si van a hacer algo, más vale que le den vidilla. El tiempo ya es un lujo que no se pueden permitir. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Ahí está. Es el final del partido. Qué pena. Lo hicieron todo bien. Solo un fallo y lo han pagado muy caro. Eso sí, los granteros defraudaron. No fueron capaces de materializar las ocasiones. Puede que hayan merecido al menos el empate, pero el fútbol es así de cruel. Un descuido en la segunda parte y les cuesta carísimo. Gracias, Julio. Insisto, gracias a ti, Carlos. Gracias a ti, Carlos.